Bienvenidos, queridos y queridas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, a nuestra celebración eucarística correspondiente al sábado de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Desde Televida, canal de la familia, en Santo Domingo, República Dominicana, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba Televida. La Ilexia celebra hoy la Feria en Memoria a San Ramón Nonato, religioso. Oremos por los difuntos, Alicia Guerra, Familia Pere Novoa, Marixa de Van der Hoort, Amado Mercedes, Teodora Rodríguez, Alejandro López, Juan Jiménez, Abranson Mille, en acción de gracia por el Padre, Aníbal Polanco, a Jesús Sacramentados, por favores recibido, y por el cumpleaños de Josué Morel. También oremos por la salud del diácono Enrique Vidalí Jiménez, Aurelia Mariñez, Fernández, Laura Fernández, Mayra Núñez, y Zayda Caravaggio. En atención especial también por los televidentes y donantes de Televida, por los patrocinadores, y por todos los enfermos. Con fe y esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, el Padre Reverendo José Manuel de Jesús, de la Parroquia Cristo Salvador, acompañado del diácono Rafael Martínez. Y los recibimos cantando. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Saludo especial para cada uno de ustedes aquí presentes, también los que nos siguen a través de los medios, para que el Señor nos conceda la gracia de estar siempre más cerca de Él. ofrecemos esta Eucaristía también por el cumpleaños de mi sobrina, Vanessa de Jesús, quien Dios le ha dado la oportunidad de celebrar un año más. Por las intenciones de cada uno de ustedes, las intenciones particulares, ustedes presentes y también los que nos siguen. En este sábado también la iglesia recuerda, sábado dedicado a la Virgen María. A ella también nos encomendamos para que interceda siempre por nosotros. Pidamos perdón al Señor por los pecados cometidos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Concede a tu pueblo amar a los que escribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y en ella se nos deja ver que la gloria siempre es de Dios y Él ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta para anular lo que cuenta. De modo que nadie puede gloriarse en la presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo, capítulo 25, del 14 al 30, en donde Jesús nos narra la parábola de los talentos y cómo debemos ponerlo al servicio del Señor y de los demás. Con júbilo y alegría nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Entonces, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debía haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déjenlo sin nada y déselo al que tiene diez, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor en este sábado de la vigésima primera semana del tiempo ordinario nos regala su palabra. Y hemos escuchado la primera lectura del apóstol San Pablo. Que lo que nosotros poseemos es pura gracia de Dios. Por eso dice el apóstol San Pablo, inicia diciendo, fíjense entre ustedes mismos. Dense una vuelta y una mirada, los que estamos al frente de esta vocación, de esta misión a la que todos hemos sido llamados. O sea, entre ustedes no hay ningún sabio, no hay ningún letrado, no hay nadie que tenga a lo mejor una descendencia de sabiduría o que a lo mejor está aquí porque posee unos que otros dones que digamos que superan la capacidad de los demás. No, lo que estamos aquí somos personas sencillas, personas humildes, personas del bajo mundo. Así mismo lo menciona. Y hoy decir bajo mundo es un lenguaje que casi mente todos conocemos. El bajo mundo, aquellos sencillos, aquellos que para la sociedad no cuentan y que de alguna manera también son inútiles y lo ven como una amenaza. Entonces, verlo de esta manera es como decir que el Señor escoge a aquellos que son sencillos, aquellos que son humildes, aquellos que de alguna manera depositan su confianza en el Señor. Todo lo contrario de aquellos que se creen autosuficientes, que resuelven sus propias necesidades por sus brazos, por su querer, y hacen lo que quieren y lo que entienden. Los sencillos y los humildes saben que han logrado lo que tienen no gracias a su esfuerzo, sino por pura misericordia y gracia de Dios. Por eso la Virgen María dijo, a los humildes los colmas de bienes, y a los ricos los despides vacíos. Porque de lo que son pobres, de los sufridos, de los sencillos, es el reino de los cielos. Y es importante, dice San Pablo, eso lo hace el Señor para que nadie se gloríe. Para que al final nadie diga que mi mérito, o lo que yo tengo, o los dones que yo poseo, es porque yo me lo he ganado, o ha sido fruto de mi esfuerzo, o de mi inteligencia. Pura gracia de Dios. Y entonces aquí caemos al evangelio que hemos estado escuchando en esta semana, de los talentos. Los talentos que recibió aquel, que el Señor le concedió cinco, fueron cinco, pero fue que Dios se lo concedió. Esos cinco lo llevó a seis, a siete, y así sucesivamente hasta diez. Hubo otro que les dio dos y lo multiplicó también. Pero esos talentos no fueron fruto de su esfuerzo. O sea, los dos talentos que pudo conseguir del esfuerzo fue porque Dios primero le depositó cinco, le depositó dos, y al otro uno. O sea, que si no se le habría depositado ningún talento, pues naturalmente no habrían tenido la forma de multiplicar. O sea, que lo que nosotros podemos multiplicar y lo que nosotros podemos transmitir es porque lo hemos recibido gratuitamente de parte de Dios. Y también viéndolo de la otra cara de la moneda, Jesús compara el reino de los cielos. Es porque todos tenemos una misión. Y una misión de poner al servicio los talentos que hemos recibido. Y todos tenemos un talento. Desde el más santo hasta el más delincuente tiene su talento. Dios no ha dejado a nadie nacer para que haya más gente en el mundo. Todos tenemos una misión específica. Si bien es cierto que a uno le da cinco, a otro diez, a otro quince, y a otro uno, dependiendo de la capacidad. Pero si volteamos la moneda, también existen los problemas y las dificultades. Es decir, que de acuerdo a nuestra capacidad, Dios permite también la batalla. De acuerdo a nuestra capacidad, Dios permite que el demonio nos pruebe, nos tiente. Le deja la puerta abierta. O sea, que independientemente de la situación que tú estés cursando ahora, es porque Dios ha depositado en ti una capacidad. Y Dios sabe que tú puedes resistir. Pero a lo mejor, tú eres de los que piensas como aquel que se le entregó un talento. Lo entierra y te echa a morir. No tengo fuerza. El Señor se olvidó de mí. ¿Por qué el Señor permite que pase esta situación en mi vida? Este quebranto, esta muerte. La sociedad, mi barrio, mi familia. Si el Señor permite esto en tu vida, es porque tú tienes la capacidad de poder resistir. Y si no resiste, fue porque enterraste el talento y te echa a morir y te hace la víctima. Pues que el Señor nos conceda la gracia de nosotros reconocer que todo lo que nosotros tenemos es pura obra y gracia de Dios. Y que lo que viene a nuestra vida, positivo o negativo, nosotros todos, tenemos la capacidad de poder enfrentarlo en el nombre del Señor. Que Dios nos conceda siempre su gracia. Amén. Junto al pan y el vino, presentamos al Señor todo lo que somos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción, con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu alabanza y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Oh, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado por ustedes. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria alabanzas a ti, Señor Jesús. Bendito sea. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos mencionado al principio de esta Eucaristía, de mi hermano Zacarías de Jesús Correa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Dona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, les invito a compartir un saludo de paz. Pasa contigo. Bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Bordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, es aquí el Cordero de Dios, el que nos llama hoy y nos ha capacitado, nos ha dado los talentos necesarios para enfrentar la vida. Dichosos nosotros, los que hemos sido llamados a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Me abrazo a ti, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Como el Padre, mi amor, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia. Y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hemos llegado a la parte final de esta Eucaristía. ¿Alguna información? Queremos agradecer la presencia en la celebración de este día de hoy al Padre José Manuel de Jesús, gracia de la Parroquia Cristo Salvador y al diácono también Rafael Martínez, que nos acompañaron en esta Eucaristía. También a los proclamadores de la Palabra, al Ministerio de Música y a todos ustedes por el favor de su presencia y sintonía. Agradecemos a todo el público en general que el apoyo en nuestro gran telemaratón también, que vendrá por ahí, el telemaratón del 2024, ya pasó. Y agradecemos, sí, a todos los que participaron en esta actividad para recaudar fondos. Nos preparamos para la bendición final. Bien, aprovechar la ocasión para agradecer la invitación de Televida para venir hacia aquí a compartir la Eucaristía, celebrar la Eucaristía. Y extender también un saludo especial a mi familia, que también sigue la misa siempre, mis padres, Octavio y Dinora. Al igual que mi parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, ya la parroquia a la cual estoy ahora trabajando, mi primera misión de Cristo Salvador. Allá un saludo especial a esa gente que son fieles también al canal. Hoy estoy cumpliendo dos meses y dos días. Así que la gracia y la gloria entre Dios. Seguimos orando para que Dios nos siga dando la gracia y la fortaleza, la humildad y la sabiduría para llevar siempre su mensaje donde quiera que sea necesario. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Jesús es el Señor. Alaba lo que vive. Jesús es el Señor. Alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.